Agarrando vuelo Ni malo ni bueno Soltando veneno Por todo el terreno No busco consuelo No muerdo el anzuelo Los pies en el suelo La mente en el cielo Agarrando vuelo Ni malo ni bueno Soltando veneno Por todo el terreno No busco consuelo No muerdo el anzuelo Los pies en el suelo La mente en el cielo Yo ni siquiera sé quién soy Así que no digas por todo No conoces a John Me la paso por la calle Cumpliendo con la misión No cualquiera puede hacerlo A mi me torno a la visión Sigo yo en la acción Sigo la tensación Logo compasión En cada canción Traigo tensación Desde que hay pasión Robo la función Sube la atención Mira cabrón Como es que lo hacemos Coronamos Y se dan celos Siempre en mi estado Por todo podemos El cielo Inferno Pues ahí veremos Lo que es es que mi vida Es color de rosa Ando con la gente Loca y peligrosa Con boca cerrada No irás a la posa Aprendí muy rápido Como es que era la cosa No pienses que mi vida Es color de rosa Ando con la gente Loca y peligrosa Con boca cerrada No irás a la posa Aprendí muy rápido Como es que era la cosa Agarrando vuelo Ni malo ni bueno Soltando veneno Por todo el terreno No busco consuelo No muerdo el asuelo Los pies en el suelo La mente en el cielo Agarrando vuelo Ni malo ni bueno Soltando veneno Por todo el terreno No busco consuelo No muerdo el asuelo No pies en el suelo La mente en el cielo La mente en el cielo La mente en el cielo Ni bueno ni malo Ni malo ni bueno Este es el estreno Voy sin freno Te voy a mandar Directito pa'l infierno Este es mi turno Haciendo HH Que suene por todo el mundo Penetrando en lo profundo Pa' que muevan la cabeza Con los del BLP Embriagados con cerveza Sacando rimas buenas Este es el estilo Que recorre por mis venas Haciendo RAP En las malas Y en las buenas Siempre estamos presentes Somos los mismos de antes De esta cultura Somos los representantes De esta cultura Somos los representantes De esta cultura Y en las buenas Como Coro Peña y Río Lanzando Y el barrio La plaza Siempre firme Con el bus En el bus La descontrol record Gracias por ver el video